A ti, te estoy hablando a ti A ti que dejaste de verme por tu maldito egocentrismo A ti que el egoísmo no te dejo más que ciego Ya ni notas Si me cambio el color de cabello Lo nuestro es todo blanco y negro Y ya no puedo, ya no puedo Yo voy a abrir mis alas y volaré Con alguien que quiera volar conmigo Sé que estarás muy bien sin mí Puesto que a ti todo te da lo mismo Ciego Tú no eres más que un ciego Y no puedes ver que cada día me vas perdiendo Por ciego, por ciego, por ciego Me duele Que me quieras a medias Que estarás muy bien sin mí Puesto que a ti, por ciego, por ciego, por ciego, por ciego Los días sin ti, por ciego, por ciego, por ciego Por ciego, 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 Gracias.